¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El respeto por los pioneros que han creado estas danzas es primordial, pero también es importante la libertad que me da el baile para evolucionar desde las bases y así poder moverme con los nuevos ritmos que surjan. Gracias a todos los maestros y alabanza por darme esta libertad.